En nuestra provincia no hay duda que el delito avanzó y avanzó mucho y la única manera de combatirlo es no darle tregua. Que los jueces estén reunidos aquí, que la presencia de la Corte en la ciudad de Rosario es un mensaje claro, es un mensaje que no se mira para otro lado, estamos sintonizando en la misma lucha. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros empezamos cuando hemos dicho que hay que cortar los vínculos del delito con el Estado en todos sus estamentos. Seguimos avanzando, pero necesitamos de más fuerza. Esto no lo soluciona una sola persona ni la provincia sola. Esto es mucho más grande y estoy seguro que lo vamos a vencer entre todos. La Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Y tengo toda la voluntad de acabar con esta lacra que está complicando la vida a toda la buena gente. Que genera miedo, que quieren imponer el caos. Y sin duda, las detenciones de narcos poderosos tienen consecuencias, como las amenazas que se hicieron por WhatsApp, generando de imponer temor. Bueno, es una forma de amedrentar, de generar miedo para mantenerse en la impunidad en la que vivían. No nos vamos a detener esto, no nos podemos detener. La mayoría de las fuerzas policiales lo tiene claro. Y son ellos los que están llevando adelante allanamientos, detenciones, tienen la tarea de mejorar para cuidarnos y para defender mejor a los ciudadanos. Y si encontramos a alguien que esté conspirando, que sea parte de la buena senda, que favorezca alguna actividad delictiva, alguna actividad narco, terminará compartiendo cárceles como los ex jefes de épocas anteriores. Quiero ser claro con esto. Debemos estar todos del mismo lado. Saber, como dijo hoy el presidente de la Corte, de qué lado está cada uno. Entonces, en esto hay que estar del lado de la lucha contra estas lacras que lucran con el veneno que genera la adicción en nuestros jóvenes, que nos generan un mercado creciente de adicciones con los daños que eso nos genera sobre todo nuestros jóvenes. Y claramente que trabajar y seguir trabajando junto a las organizaciones sociales, junto a los pastores, junto a los curas, a los sindicatos, a los empresarios, es fundamental para que podamos enfrentar integralmente la respuesta, para que tengamos más oportunidades para enfrentar de mejor manera e integralmente la lucha contra la inseguridad. Y sí, claro que necesitamos más jueces y más fiscales que actúen y que manden a las cárceles a los delincuentes. Necesitamos más durezas en las penas, aislamiento en las cárceles. De nada sirve si hay condena y después terminan gerenciando desde la cárcel sus negocios. Allí claramente que hay que endurecer los esquemas de vinculación con el exterior.